Hoy nos encontramos en el Centro Auditivo Vides. Hablamos con Icasio, director técnico, para que nos hable más cosas sobre este centro. Cuéntanos un poco en términos generales a qué os dedicáis en este centro. Este centro es un gabinete auditivo de Vides Audífono y nos dedicamos fundamentalmente a la adaptación de prótesis auditivas para aquellas personas que tienen una hipocausia. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge ya hace aproximadamente unos 30 años, en la cual yo me establecí por primera vez aquí en la ciudad de Mérida porque se necesitaba, no solamente en Mérida, sino en nuestra región, un gabinete auditivo que se dedicara solo y exclusivamente a la adaptación de prótesis auditivas, porque antes los audífonos se adaptaban, o más que se adaptaban, se vendían en otros lugares que no estaban dedicados solo y exclusivamente a la adaptación de audífonos, sino que al mismo tiempo era como un complemento más de ese establecimiento. ¿Qué servicios ofrecéis al ciudadano de Mérida? Pues el servicio que le ofrecemos es lo que antes te he comentado, es la adaptación de prótesis auditivas y al mismo tiempo la revisión de aquellos audífonos o la reparación de aquellos audífonos que no funcionen correctamente o que se hayan deteriorado por el uso del tiempo. No solamente atendemos a los clientes propios de nuestro gabinete, sino que aquellas personas que tengan audífonos de otras marcas y podemos solucionarles su problema, encantado de ofrecerles nuestros servicios. ¿Cuánto tiempo lleváis abierto? Pues este nuevo gabinete, que está colindante con el que había antes, que estaba a dos metros en el inmueble colindante, pues lleva abierto al servicio al público aproximadamente unos 30 años. ¿Qué tal lo han tratado los ciudadanos de Mérida? ¿Viene mucha gente? Pues la ciudadanía de Mérida para con este gabinete es extraordinaria. Podemos decir que, salvo casos muy, muy excepcionales, la inmensa mayoría de nuestros clientes no son solamente clientes, sino que son amigos. Pero este gabinete no solamente se dedica a la adaptación de prótesis auditivas aquí en la localidad de Mérida, sino que abarca en estos momentos hay clientes de este gabinete en más de 150 pueblos de nuestra región, desde Valdecaballero hasta San Vicente de Alcántara, desde Cáceres hasta Jerez de los Caballeros. O sea que en este gabinete no solamente se adaptan audífonos para Mérida, sino para todas aquellas personas, independientemente de la localidad que vivan, vienen al gabinete. Y el conocimiento del gabinete es fundamentalmente, independientemente de la publicidad que hacemos en periódicos, en la radio y en la televisión, es fundamentalmente el boca a boca. ¿Qué novedades ofrecéis al cliente ahora mismo? Pues últimamente tenemos dos novedades muy importantes. La primera podríamos decir que es la adaptación para bebés a partir de seis meses, que es el Baby 440, que es un audífono pequeñísimo que está destinado fundamentalmente a bebés, a bebés que antes se le adaptaban audífonos aparatosos y ahora tenemos audífonos en miniatura que van estupendemente. Y otra de las grandes novedades que tiene el gabinete son los audífonos inalámbricos. Audífonos inalámbricos quiere decir que los audífonos no actúan independientemente uno del otro, sino que actúan conjuntamente. Tanto es así que cuando un audífono, por cualquier circunstancia, se le tiene apagado o se le ha acabado la pila, el otro audífono le está avisando de que el audífono o le ha perdido o está desactivado. Pero aparte de eso, son audífonos que son extraordinarios, en los cuales le podemos implementar seis programas y al mismo tiempo, a través de un Bluetooth, se puede conectar directamente con la televisión, sin necesidad de que el cliente tenga ningún cable ni tenga ningunos cascos prisioneros del televisor, sino que puede escuchar perfectamente la televisión y al mismo tiempo escuchar el mundo que le rodea. ¿De dónde procede la financiación de este centro? La financiación de este centro fundamentalmente procede de su central, de la matriz, que es en Barcelona, Wides Audífono de Barcelona, que está en la calle Escoles Pies, número 103. ¿Cuántas personas trabajáis en este centro ahora mismo? Pues en este centro estamos trabajando dos audioprotesistas y una recepcionista administrativa. Estamos tres personas. ¿Cómo se ponen en contacto los clientes con vosotros? Los contactos con nosotros se ponen a través de nuestros teléfonos, 924-3169-13 o 924-3043-19, o bien a través de nuestra página web, Wides Audífono, donde viene la dirección de todos y cada uno de los centros oficiales que hay en España. Y entre ellos se encuentra el centro de Mérida. ¿Qué horario tenéis ahora mismo? El horario de verano es ahora de 9 a 14 horas por la mañana y por la tarde de 18 a 21 horas. En invierno tenemos otro horario, fundamentalmente por la tarde, que se reduce una hora, el cierre una hora antes. ¿A este centro puede venir cualquier persona para una revisión? Sí, cualquier persona que crea que no escuche bien, pues puede venir a que le hagamos una revisión gratuita de su agudeza auditiva sin ningún tipo de compromiso por su parte. Y así podemos detectar si esa persona tiene pérdida auditiva o no tiene pérdida auditiva. Y luego, pues, en función de eso, ir al médico, para que el médico le recomiende si se puede poner una prótesis o no se puede poner una prótesis. Bueno, y para terminar, ¿me enseñas un poco el centro? Con muchísimo gusto. Como puedes observar, esta es una sala especial insonorizada, que está destinada fundamentalmente a la adaptación de prótesis auditiva para los niños. Entonces, como podrás ver, la sala es totalmente insonorizada y es adaptada fundamentalmente a lo que es. Este es el despacho mío, que es el despacho del director del gabinete. ¿Esto es el pasillo? ¿O es una sala de espera, parece? Sí, para los críos, para los críos. Este es el otro despacho del otro bioprotesista. Y este es el taller de reparación. Y aquí, como un poquito, la sala de espera. Hasta aquí el reportaje de hoy. Hasta mañana.